Bueno, la sesión de hoy fue tranquila porque, bueno, la del jueves pasado estuvo bastante alterada, con mucho bullicio y entendíamos que había temas para sacar que están necesitando los vecinos. Entonces, en esta sesión le dimos prioridad a esa cuestión e inclusive me tocó presidir a mí la sesión. Estoy jueves y viernes como presidente del Consejo Deliberante porque se ha ausentado el Intendente Municipal y Julio Bey está reemplazando al Intendente Municipal, así que a mí me toca reemplazarlo a Julio Bey en esta instancia. Todos, todos fueron sobresalientes porque estaban todos referidos a cuestiones que estaban necesitando los vecinos en cuanto a pedidos de excepción, en cuanto a aplicar normativas que si bien estaban vigentes los vecinos estaban necesitando que se acomode alguna de ellas para que pudieran desarrollar sus proyectos y el tema fundamental que se realizó, que fue la declaración que realizó la concejal Mercedes Tullian por el tema de la Escuela de Música. Tuvimos los visitantes, los directivos de la Escuela de Música, quienes tuvieron oportunidad de utilizar la palabra y expresarse en la sesión en cuanto a la problemática que refiere por el nuevo alquiler de la escuela, la insuficiencia de los espacios y bueno, ese es un tema que está manejando desde hace tiempo una concejal de aquí del bloque que es Mercedes Tullian y que se está abocando de llena a esa tarea para tratar de encontrar respuesta a las necesidades de la Escuela de Música. En el día de ayer, miércoles, presentamos un proyecto por el cual entendemos que el nombre que debe llevar la costanera tiene que ser un nombre trascendente y habíamos pensado casualmente en quien fue el autor de este proyecto, digo, quien financió este proyecto a través del gobierno nacional en su presidencia, el presidente Néstor Kirchner y bueno, entendemos que este puede ser un sentido homenaje que le podemos realizar desde aquí, desde San Martín de los Andes, a quien ya ha dejado un surco en la historia de la República Argentina a través de sus años como presidente de la Nación. Sí, soy consciente, pero lo que tenemos que entender acá es que, bueno, San Martín de los Andes no puede estar ajeno a la historia de la República Argentina y esto es algo que se viene dando en distintas ciudades de nuestro país como lo fue en su momento el presidente Juan Domingo Perón que tiene avenidas, que tiene calles, que tiene monumentos. La costanera es porque casualmente un grupo de vecinos nos trajo un proyecto para ponerle el nombre de una calle a un vecino de nuestra localidad que hoy ya no está entre nosotros que es el Petiso Rodríguez y a quienes yo le manifesté en la reunión de comisión que si bien estaba la posibilidad de colocarle nombre a alguna calle a algún puente como ellos solicitaban, entendía que colocarle el nombre del vecino este de la localidad en cuanto a los argumentos que expresaban a la zona de la costanera, que yo preferiría dejar esa avenida se lo expresé en ese momento para alguien más emblemático y de ahí surge la idea porque la avenida de la costanera lleve el nombre de Néstor Carlos Kirchner. No, hasta donde nosotros sabemos por ahora y este es un proyecto nuestro esa es la avenida que queremos cambiar y en esto siempre queremos ser respetuosos de la historia de San Martín de los Andes y digo respetuosos porque quienes conocen y trabajan en la comisión de patrimonio histórico que son quienes nos sugirieron en su momento el cambio de nombre de la avenida costanera eso nos dio la posibilidad a nosotros a tomar como referencia ese sector el cual entendemos que lleva un nombre que si tiene la posibilidad de ser cambiado sin agitar demasiado las aguas en la comunidad.